¿Qué es la colección de dibujos y estampas del Museo del Prado? La colección de dibujos y estampas del Museo del Prado está ligada al museo desde su propia creación. Cuando se funda el museo en 1819 hay dibujos que ya entran como parte de obras de la colección real, dibujos que habían pertenecido al obrador real llamado donde los artistas los habían utilizado. Había una colección de dibujos del 18, dibujos del 17 y desde esa fecha han ido incrementándose los fondos del museo con obras procedentes del Museo de la Trinidad, con la que ingresaron bastantes dibujos de Goya, con adquisiciones que se han realizado directamente por parte del museo o con legados y donaciones como la que en 1931 vino de un coleccionista de Pedro Fernández Durán. Pero desde entonces siempre ha ido ingresando, enriqueciéndose la colección con adquisiciones, con legados, como digo, y el punto de inflexión en la colección ha sido la creación del gabinete de dibujos y estampas. En el nuevo edificio de Jerónimo, Rafael Moneo diseñó este espacio en el que nos encontramos ahora, que es un lugar de uso múltiple, es el lugar donde está conservada toda la colección, donde trabajan las personas de esta institución, del museo, sus conservadores, sus restauradores, y donde los investigadores tienen acceso por primera vez a todos estos fondos en un lugar donde se puede desarrollar el trabajo, yo creo que en condiciones.